Señores de las cámaras, nos avisan cuando estén listos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. ¡Ey! Fotos agachados. ¿Cámaras listos? ¡Sí se pudo! 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 Estimados amigos de los medios de comunicación, ojalá nos puedan subir el volumen. Estimados amigos de los medios de comunicación, buenas tardes. La mesa directiva quiere informarles que nos hemos conducido con pulcritud durante todo este año legislativo. Y así lo vamos a seguir haciendo. Para nosotros, todos los temas que se abordan en el Senado de la República son importantes. El mismo derecho que tienen las y los senadores de manifestarse, lo tienen quienes quieren trabajar a favor de México. Es por eso que una vez que se instaló el quórum con 65 senadoras y senadores, es que pudimos proceder a la instalación de la sesión ordinaria. Como ustedes saben, por reglamento, cuando no hay condiciones como quisimos hacerlo, yo llegué a hablar a la mesa directiva y de manera atenta, respetuosa, les pedí a las senadoras, a los senadores que nos permitieran continuar con nuestro trabajo. Insistí, no quisieron, esperamos a que hubiera el quórum y procedimos, como lo establece el artículo 46, numeral 4 del reglamento de la mesa directiva. A través del sitio que tenemos en el Senado, el sitio electrónico, daremos a conocer de la convocatoria que haremos en las próximas horas para establecer el lugar donde vamos a sesionar. Lo haremos con respeto a la ley, lo haremos con respeto al reglamento y lo haremos siempre con atención a la tarea que realizamos en el Senado de la República. Quiero decirles que de parte de nosotros y del grupo parlamentario no ha habido actos de violencia. Ustedes se dieron cuenta de cómo nos agredieron con el equipo de sonido, cómo hubo agresiones de parte de ellos. Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación y es lo que yo les quiero comentar. Vamos a sesionar este día por el bien de la patria. Es cuanto. No va a haber preguntas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.